Salai, 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 salai. Salai, salai, salai. Salai, 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 salai. Salai, 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 salai. Salai, 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 salai. Salai, salai, salai. Salai, salai. Salai, 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 salai. Salai, salai, salai. Salai, 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 salai. Salai, salai, salai. Salai, 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 salai. Salai, 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 salai. Salai, salai, salai. Salai, salai, salai. Salai, salai. Salai, salai. Salai, 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 salai. No solo para ti No solo para ti No solo para mí Si ya no vuelvo a ver Ya no quiero la muerte Ahora que se llame Te llame la muerte Ahora que se llame Te llame la muerte Si ya no vuelvo a ver Si ya no vuelvo a ver Yo me quiero la muerte Ahora que se llame la muerte Ahora que se llame la muerte Ahora que se llame la muerte ¡Gracias! ¡Gracias!